Agenda Éxitos El Mundo Según Rodolfo Saglinbeni, nuestro invitado el día de hoy es un gran director de orquesta, orgullo de nuestro país estudió música en Venezuela y en la Real Academia de Música de Londres, Inglaterra Saglinbeni se ha convertido en uno de los directores de orquesta más solicitados de nuestro país miembro fundador del núcleo Lara del Sistema de Orquesta Sinfónica Juveniles de Venezuela fue por seis años director asociado de la Orquesta Sinfónica de Venezuela un cargo al que renunció en 1993 para dedicarse al desarrollo de uno de los proyectos musicales más importantes de nuestro país como director fundador de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho además fue director asociado de la Sinfonieta de Caracas y frecuente invitado de las Orquestas Sinfónicas de Venezuela y de Ópera en la Fundación Teresa Carreño fue distinguido con el Premio Director de las Américas en Santiago de Chile en marzo de 1999 en ese mismo año recibió el Premio Nacional del Artista acá en Venezuela y el título honorario ARAM por la Real Academia de Música de Londres ha sido director invitado en orquestas como la de Haydn en Londres Radio Televisión de Luxemburgo además de dirigir sinfónicas nacionales y provinciales en Europa y en América Latina en 2015 fue designado director artístico de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, Argentina y desde septiembre de 2019 el maestro Zaglin Beni ostenta el cargo de director de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile hoy por supuesto vamos a conocer cómo es el mundo según Rodolfo Zaglin Beni nuestro invitado especial a nuestra sección de cada lunes y aprovechamos maestro para felicitarlo por su reciente premio del Círculo de Críticos de Arte de Chile por sus conciertos durante el año 2022 y donde también recibió la medalla conmemorativa de los 80 años de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile la cual usted dirige bienvenido a Agenda Éxito le saludamos a Unai Amenábar y quien le habla a Albany Lozada bienvenido maestro, ¿cómo está? Albany, Unai, agradecido siempre por lo que hacen por nuestros artistas venezolanos siempre tienen un espacio para la cultura, para el arte bueno, así que me siento muy privilegiado de estar compartiendo con ustedes no, el privilegio es nuestro porque esto siempre nos nutre además nos nutre de todo el conocimiento y todo el talento que ustedes tienen y que además van regando por el mundo pero bueno, vamos a entrar en materia de cómo ve usted el mundo sobre todo en la música, en este momento ve, digamos, es optimista con relación a lo que está pasando en materia musical, es escéptico, es pesimista, no sé, ¿cómo lo ve? lo veo optimista, además de todo lo que pasamos con pandemia fíjate que la actividad de nosotros que es trabajar con orquestas y coros siempre a lo largo de trabajar con grupos de 150 personas y si había algo negado en pandemia era trabajar en grupos así que fueron momentos difíciles donde nos reinventábamos con los videos, con tantas cosas, etcétera pero ya lleva un buen tiempo donde las cosas están llegando a una normalidad y a una nueva normalidad porque todo lo que se hizo por las redes sociales sigue siendo muy activo ahora los videos siguen apareciendo, los streaming quedaron o sea, vinieron en un momento difícil y ahora quedaron y nuestros conciertos se siguen haciendo ahora pues con mucha normalidad así que lo veo todo muy en positivo y mucho más en nuestro país, Venezuela que tenemos ese orgullo, esa fortuna de levantar una piedra y realmente sacar músicos de primera calidad a nivel nacional e internacional Así es, es impresionante lo que ha logrado Venezuela en esa área, maestro Ahora le pregunto, usted ha dirigido orquestas acá en nuestro país y bueno, pues más recientemente se ha mantenido allí en Chile ¿Hay diferencias, maestro, o básicamente es exactamente lo mismo? Son movimientos, tienen obviamente sus diferencias pero quizás tienen la misma raíz Yo de hecho ahora estoy en Caracas Vine para trabajar un mes con mi Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas Es una serie que tenemos en la Asociación Cultural Humboldt que tiene la particularidad de hacer conciertos pero una hora antes también hay un curso de apreciación musical y entonces esas son dinámicas que vamos creando acá como para ganar público, etcétera que obviamente es muy fructífero Yo acabo de terminar el jueves pasado el Festival de Frutillar que uno de los festivales más interesantes en el sur de Chile hicimos los dos conciertos finales y una temporada muy interesante en enero también así que tienen sus características pero tiene un mismo germen son orquestas que partieron todas en el caso de Venezuela del sistema de orquesta donde yo fui miembro fundador, etcétera junto con la Orquesta Sinfónica Venezuela las orquestas tradicionales y en Chile también con esos jóvenes músicos que somos como propios de una misma generación hay un auge muy bueno que empieza con la gente muy joven y en Venezuela y en Chile es bastante similar en otros países de Latinoamérica tienen quizás otro génesis pero son bastante similares y lo que sí son muy buenas las dos realmente yo puedo sentir que tanto Chile como en Venezuela son unas potencias musicales no solamente de nuestro continente latinoamericano sino de resonancia mundial como lo sabemos claro, y cuando le toca dirigir a músicos en Londres, en Luxemburgo, etcétera digamos también es, digamos al final se termina convirtiendo todo como en una gran familia o las diferencias culturales que podemos tener entre unos y otros se notan también a la hora de ejecutar o de dejarse dirigir o de formar parte de un grupo orquestal las diferencias culturales obviamente las hacemos sentir de alguna manera generalmente cuando trabajamos con orquestas de otras latitudes por ejemplo, llevamos música latinoamericana siempre trato de incluir música de compositores venezolanos compositores latinoamericanos cuando hacemos conciertos en otras latitudes y por ejemplo, esta semana estuvo acá en Venezuela el querido Pacho Flores haciendo conciertos con el sistema dentro de un mes lo va a tener en Chile haciendo música para trompeta venezolana con la Orquesta Nacional de Chile de hecho empezamos la temporada con eso entonces, si bien en Latinoamérica traemos música venezolana hecha por un gran trompetista venezolano para allá entonces esas son las pequeñas diferencias donde uno aporta para que esas diferencias se sientan nosotros amamos Mahler, amamos Beethoven, Tchaikovsky, etcétera pero Ginastera, Estevez, los compositores latinoamericanos, venezolanos son de mucha fuerza y obviamente de una exigencia muy diferente y obviamente esos son retos importantes para orquestas internacionales Gustavo Bamel lo ha hecho mucho también en el mundo llevando música a Aldemar Romero, etcétera entonces realmente eso es una fuerza que nos da el ser latinoamericano nos da esa fuerza porque además nuestra música si bien se vende como exótica además de exótica es muy interesante musicalmente especialmente la que es originaria del folclor venezolano ver todo su recorrido desde que fundó la Orquesta Sinfónica del Estado Lara maestro hasta la actualidad ¿qué balance hace? ¿cuánto ha evolucionado? ¿cuánto ha crecido usted? no solamente en su profesión sino también a nivel humano bueno es una pregunta hermosa porque estoy cumpliendo un poco más de 40 años de carrera desde que comencé a trabajar en Barquisimeto con el sistema de orquestas después me vine para Caracas que fue la primera escala a la metrópolis de Caracas y después acá a Europa entonces fueron momentos donde pasaron cosas y lo que debo decir que soy agradecido a la vida que me puso como en los lugares correctos en los momentos correctos obviamente que yo quería estudiar en Europa y logré entrar a la Real Academia de Música donde después me dieron un título honorario además de los títulos que obtuve ahí de mi carrera y después tuve la oportunidad de tomar una decisión de qué hacer y quedarme en Europa con otros compañeros que ya empezaron a hacer carrera como yo, etc. y yo decidí regresar a Venezuela porque aquí había mucho por hacer y obviamente comenzamos a trabajar acá a la Sinfónica Venezuela con la misma municipal que ahora soy director artístico me dieron oportunidades las orquestas del sistema y aquí significaba que recién graduado pues estaba trabajando todos los días y eso obviamente muy joven me dio una experiencia o nos da una experiencia porque los jóvenes directores de Venezuela la fuerza que podemos tener es que desde muy jóvenes estamos haciendo esto que además de ser un arte es un oficio y hacerlo todos los días pues nos da como rueda como llamamos nosotros en nuestro arco y entonces eso pues se ha revertido en años donde obviamente que estando aquí en Venezuela siempre había las oportunidades de trabajar afuera y ahora se dan los contratos hace un poco tiempo los tenía en Argentina ahora en Chile pero mantengo mi residencia en Venezuela porque obviamente bueno Caracas para mí es mi familia toda la gente, etc. eso se revierte también en mi familia que mis hijos son músicos también Manuela si bien estudia medicina ella también toca arpa la pequeña Daniela pequeña tiene 20 años ya lleva casi un año estudiando en Berkeley en Boston producción musical entonces bueno qué te puedo decir donde veo la música ha sido muy buena para mí entonces ahora me siento después de 40 años como a disfrutar de ese trabajo que nunca fue un trabajo siempre fue algo que nos gustaba hacer que también es un trabajo así que claro agradecido realmente a la vida a la música que nos da este país a la fuerza a lo telúrico de esta tierra que realmente pues es de alguna manera una plataforma muy importante que nos da espacio en el exterior para muchos colegas que son de mi generación y más jóvenes todavía ahora maestro claro uno ve ahora que hay como muchas más oportunidades mucho más apertura a nivel social incluso para profesiones digamos no convencionales pero hace 40 años cuando usted planteó en su casa en su familia yo quiero dedicarme a la música yo lo que quiero es estudiar música eso era bien vista o hubo alguna especie de no sé de freno de freno de mira mejor porque eso no es una carrera estable eso es un problema no sé como fueron esos momentos hace 40 años con que se tuvo que enfrentar Rodolfo Sanglin Benny le parece maestro que hagamos la pausa que corresponde hasta ahora acá en la emisora esa pregunta es muy interesante muy bonita bueno pues en unos minutos la contestamos así es a la pausa amigos disfrutamos buena música a través de éxitos y regresamos con el director de orquesta el gran director de orquesta venezolano Rodolfo Saglin Benny nuestro invitado especial el día de hoy en el mundo cegó una oportunidad para empezar dos mil veintitrés circuito éxitos Caracas Maracay Puerto La Cruz Puerto Ordaz Barquisimeto El Vigía Mérida Táchira Margarita Maracaibo Maturín circuito éxitos encontremos más motivos para compartir sonidos en primera fila y ¡Gracias! 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 Y compromiso en cada cosecha, paso a paso, grano a grano. En Doña Emilia nos esforzamos día a día para garantizar la calidad que nos permite ganarnos tu confianza y el disfrute de quienes amas. Harina y arroz, Doña Emilia. Calidad en familia. La Liga Futve se vive en Inter por Gol TV HD. Ya arrancó la temporada 2023 del balompié venezolano con 15 participantes que se medirán por la ansiada estrella. Los clientes con Inter Televisión Satelital, Fibra Hogar y aquellos de cable con caja que activen el paquete HD lo pueden disfrutar en alta definición con hasta seis partidos en vivo todas las semanas. Vive la Liga Futve a través de Inter con Gol TV HD y sigue la ruta por la gloria. Para más información visita inter.com.ve Habitar en otra tierra. Agenda Éxitos. Según el maestro Rodolfo Zaglinbeni, director artístico de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, nos comentaba en la primera parte de la conversación que él tiene ya 40 años dedicado a esto y uno se imagina, bueno, tal vez en estos tiempos se le da como más oportunidades, más méritos, se impulsa a los muchachos de 17, 18 años a que emprendan cualquier tipo de carrera. Los hay músicos, los hay chefs, los hay diseñadores, los hay, digamos, de todo tipo, siempre y cuando se sientan realizados. Pero tal vez hace 40 años no era igual. ¿Cuál fue su experiencia en la casa cuando dijo, yo me quiero dedicar a esto, quiero estudiar música y quiero ser músico toda mi vida? Empezó un poco al revés. Ok. Mi padre, hombre de campo, italiano, siciliano, que viene en los años 50 a farla América, hacerla América, llega con un recuerdo que tenía de que su papá, que también era hombre de campo, tenía la afición de ser, que tocaba la percusión en la banda del pequeño pueblo precaria, que me imagino que había en Sicilia, y amaba la música, escuchaba las cosas, etc., y tenía esas melodías. Quiso estudiar piano acá en Venezuela y obviamente no había la plata, etc. Y de alguna manera, pues, siempre buscó, si bien venía del campo, tratar de hacer lo mejor posible en todo, en el arte, la cultura, le gustaba mucho eso. Se casa con mi mamá española del sur de España, y la visión de ella era completamente diferente, era mucho más pragmática. Y los hijos empezamos, y mi padre quería que de alguna manera nos involucrara en la música, y que fuéramos músicos, y mi mamá decía, ¿y de qué van a trabajar los músicos? Entonces tuvimos esa cosa, pero obviamente que mi mamá, cuando ya empezó a ver los conciertos, etc., iba, mi papá los disfrutaba porque conocía un poco más, y obviamente que lo cultivaba, se emocionaba muchísimo. Mi mamá empezó a emocionarse con los conciertos, y cuando tocábamos Cherezat, me decía, ¿y cuándo vuelven a tocar Cherezat? Era como su obra favorita. Entonces, tuvimos ese mundo, porque obviamente dedicarse a la música era también la idea de hacer otra carrera, y después ser músico. No, el planteamiento se nos hizo nosotros en un mundo donde empezaba a cambiar en Venezuela. Había el auge de la juventud musical y todo ese tipo de cosas, y tuve la oportunidad de entrar en una escuela de música en Inglaterra, y obviamente sacar mi grado, mi posgrado, etc., y entonces obviamente mi mamá se dio cuenta, pues, de que esta era una profesión como tal. Sin embargo, todavía la gente nos pregunta en la calle si usted es músico, pero ¿en qué trabaja? No, es increíble. Eso no es un trabajo, eso es un trabajo, déjame el trabajo de verdad. El trabajo de nosotros se ve compensado a nosotros. Yo mañana quiero ensayar el Requiem de Mozart, que vamos a tocar el próximo sábado a las 4 de la tarde en la Asociación Cultural Humboldt. Es un trabajo de cinco días arduos del proyecto, sacarlo adelante con el Corro del Teatro Teresa Carreño, la Orquesta Sinfónica Municipal, y esto se complementa cuando el público viene, termina el trabajo, el proyecto termina en ese momento. Así que es uno de los trabajos más hermosos que hay. Pero esa fue un poco la vida, pues, de eso, y obviamente que quien quiera, una de las cosas de las bendiciones de Venezuela, que hay tanta música, siempre recuerdo decir a los alumnos, a las familias que dicen, estudien música, pero aunque no sean músicos, el hecho de pasar por la música lo hace gente muy disciplinada. Así es. Por ende, mejor ciudadano. Eso es una cosa que es verdad. Muchos conocen al Colegio Fritmark, que es un ejemplo acá. Así es. La gente que tanto estudia música, pues, de alguna manera, pues, tiene ese recurso, porque esto es una cosa que si no hay disciplina, el trabajo diario no ofrece resultados. Entonces, si bien van a ser ingenieros, etc., la música va a aportar para que sean mejores ingenieros, mejores chefs, mejores artistas, mejores de todo, pues. Así es. Claro. Y lo otro es, maestro, que digo yo que es como un regalo, ¿no?, de la vida poder hacer lo que uno decidió ser y hacer. El disfrute, en su caso, con respecto a la música, ¿no? ¿Cuánto vale, por ejemplo, un aplauso para un director de orquesta? Porque más allá de los reconocimientos, también está el compromiso que se va tejiendo con el público y a través, ¿no?, de esos reconocimientos. El aplauso, el aplauso para un director de orquesta después de una ejecución de, digamos, de las más difíciles de la música académica. Bueno, son proyectos que se plantean. Nosotros trabajamos generalmente a nivel profesional en proyectos que son semanales. ¿Cómo le expliqué eso? Entonces, son proyectos que, y hablamos del director de la orquesta, uno es más de un equipo que es una gran orquesta sinfónica. En el caso de una orquesta sinfónica pueden ser 100, con coros, 200 personas, etcétera. Y es un compromiso que asumimos todos, porque el director, si bien está en ese momento, como para guiar, etcétera, el propósito de todo es lograr la comunicación entre todos y que tenga un éxito para adelante. Entonces, ese aplauso al final, pues, lo que sirve por sobre todo es para cuando uno queda en ese silencio, después está rodeado. Imagínate, pues, un concierto en la Río Reina, haciendo una Carmina Burano, etcétera, que tienes 2.500 personas, estás rodeado de 250 músicos, sales a la calle, la gente te felicita, etcétera. Pero llega un momento donde esa noche está solo tú, viendo el techo de la casa y dice, gracias a Dios por esto, realmente por esto que sucede. Y lo mejor es que te da la plataforma para que el lunes que vienes empieces otra vez con nuevos bríos para montar otro repertorio. Hay días que nos va muy bien, hay otros días que no nos va tan bien, y hay otros días que nos va normal. Pero todo sirve de impulso para seguir adelante. Es un compromiso. Por eso digo que no es solamente una vida de artista, es un oficio también. Es un oficio de saber hacerlo, de madurar con el tiempo, de aprendizaje. Es como la medicina, que siempre se estudia todos los días. Y es muy apasionante estudiar esto. No es para nada aburrido, debo decirlo. Y cuando uno lo hace con corazón y con pasión, como cualquier carrera, como ustedes en el periodismo, que es una cosa sin fin realmente. Eso da mucha gratitud, y da mucha gratitud no solamente a uno, sino al entorno, a la familia, que es lo más importante que tenemos. Absolutamente. Fíjate que tal vez Hollywood o el cine nos ha mostrado imágenes, no sé qué tan distorsionado será, pero por ejemplo, uno tiene la imagen de los directores de cine, de los directores de orquesta, a lo mejor un poco histéricos, un poco excéntricos, o los chefs, entonces para decirle que están todo el día como pegando gritos y de mal humor. ¿Qué tanto hay de cierto en esas imágenes? ¿Y qué tan irascibles son los directores de orquesta? ¿Y tan quisquillosos a la hora de que algún instrumento no suene exactamente como él está esperando que suene? ¿Qué tanto hay de cierto en esa imagen que a lo mejor nos muestran otras artes, como es el cine en este caso? Ese estereotipo era muy común en el caso de la dirección de orquesta en el cine también, digamos que a mediados del siglo pasado, todo lo que es años 50, 60, etc., los grandes directores de orquesta, Toscanini, etc., eran conocidos, inclusive Gustav Mahler, que era director, era muy consonante. Eran momentos difíciles porque los teatros, etc., estaban como formándose, había mucha indisciplina, y esto es un trabajo de disciplina, etc., entonces para lograr todo habría que crear ese superhombre que simplemente con su voz ponía a temblar a todo el mundo. Afortunadamente eso ha cambiado, y eso ha quitado un poco el foco, el seguidor en el director de orquesta. Acuérdate que el director de orquesta, como te digo, sí, me entrevistan, pero uno tiene 100 personas atrás trabajando. Ahí el famoso director de orquesta que le hace una entrevista y le habla, no, porque yo dirijo de esta manera, yo dirijo de esta manera, yo hago esto con la orquesta, etc., al día siguiente. Cuando iba a empezar, bajó las manos y no sonaba nada. Volvió a bajar las manos, no sonaba nada, y un músico dice, no, ¿qué pasa? No, no se preocupe, solamente queríamos saber cómo sonaba la batuta. Entonces esto es un trabajo de equipo y por hoy, pues, gracias a Dios, ha desarrollado de esa manera donde es una cosa de comunión, de liderazgo, obviamente. Uno tiene que tener una propuesta, pero uno no se tiene que olvidar que el resto que está enfrente de uno son también músicos, especialidades, violín, trompeta, clarinetes, saxofón, etc. Y todos hacemos, y es una cosa, un trabajo en equipo muy importante que, como repito, uno en ese momento tiene que liderizar un movimiento de muchas personas que vienen del tráfico, de las deudas, de la familia, de dejar los niños al colegio, etc., y ahí nos ponemos y en un tiempo definido tenemos que lograr hacer una obra maestra en cinco, seis ensayos, etc. Es un proyecto difícil, de mucha dedicación, muy difícil también en lo que es la producción, porque no solamente es tocar, es hacer todo para que el público sea atractivo para el público, vender las orquestas, son instrumentos muy caros, son 100 personas trabajando con sueldos, etc. La taquilla a veces ayuda, los subsidios a veces no son suficientes, otras veces mejores, patrocinios, etc. La música es difícil, producirla es un poquito más difícil todavía, y eso es muy importante, todo ese equipo que está tras bastidores, eso no solamente me refiero a las orquestas, sino los musicales, todo lo que es de ese tipo de trabajo es realmente difícil, difícil, pero como te digo, cuando te quedas en el silencio y las cosas salen bien, realmente es muy gratificante. Sí, señor, sin duda. Bueno, entendemos, maestro, que esta, digamos, esta visita que usted hace a Caracas tiene un motivo, hay una cantidad de actividades, de talleres, bueno, digamos que parte pues de la misión didáctica también con la que usted cumple. Absolutamente. Cuéntenos en ese sentido qué hay para informar a nuestra audiencia. Bueno, este sábado tenemos el Requiem de Mozart acá en la Asociación Cultural Humbold en San Bernardino, donde a las tres de la tarde comienza un curso. Tenemos un curso de apreciación musical, ya tenemos dos conciertos, hicimos el barroco italiano, el barroco alemán con dos colegas míos, Sabao Muraki y Daniel Gil. Esta semana y las próximas tres me tocan a mí, donde quien dirige pues hace la charla con el público, donde es un taller de apreciación musical, donde al final inclusive a las personas si van por dos sesiones, tres, cuatro, cinco, se le da un diploma de reconocimiento, etcétera, donde tratamos de acercar esa música. No es solamente tocar el Requiem de Mozart que tiene muchas cosas importantes como el hecho de que fue inconcluso y que otro lo tuvo que terminar y que era última de Mozart y de eso se sacaron películas como Amadeus, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tratamos de acercar a la gente para que no tenga esa sensación de que es una hora que le tiran una música y no tiene un sentido. Es como acercarlo de esa manera, llamarlos, hacerles ver lo hermoso que es eso. Esto que muchas veces lo venden como la música docta. Esa palabra realmente yo la quiero quitar del mundo de la música académica porque pone a la música como algo que es para especialistas, ¿no? Esto puede emocionar a, bueno, como te decía, mi mamá que no sabía de música emocionaba la música y esto emociona de una manera y si lo inducimos damos como ayudas para hacerlo. Es como el ajedrez. Cuando lo aprendes a jugar, sabes lo fantástico que es eso. Si no, no lo entiendes mucho y puede ser hasta aburrido. Entonces, todo un poco ese tipo de cosas. Eso va a suceder esta semana con el Requiem de Mozart, después con la Sinfonía Fantástica de Berlioz, después de la Semana Carrabal y al final con una visita al siglo XX donde todos ellos tenemos además la semana pasada tuvimos un flash mob. Esta semana tendremos otra cosita. Siempre hay una sorpresa para el público. Queremos hacer cosas amables, no que sea una cosa acartonada, un concierto serio, sino una cosa totalmente humana, abierta, fresca, como debe ser la música hoy en día para todos. Y a nosotros nos gusta esa música, nos apasiona, pero a mí también me gusta la salsa. La gente me dice que yo vengo en el carro y escuchando boleros que son fantásticos, a Oscar de León. Es tan bueno como de todo, en punto, listo. Gracias maestro, maestro Rodolfo Zaglin-Berry. Gracias por habernos dado estos minutos y habernos llevado a esa pasión y a ese gusto por la música que nos ha estado dejando en cada palabra. El maestro Rodolfo Zaglin-Berry, director artístico de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas y director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional también de Chile. Y ya que estamos hablando de buena música, nos vamos al año 1965 y no es ni bolero ni música clásica, nos vamos con rock, con Rolling Stones y Satisfaction que fue el tema más popular de aquel año, 1965. Y con ellos vamos despidiendo el programa. Gracias amigos por habernos acompañado el día de hoy. Los esperamos Dios mediante mañana en nombre del equipo. Gracias. Y también en nombre de nuestros anunciantes. JJ Import Corp, tu aliado logístico. Laboratorio Clínico Examina, atento a tus resultados. Doña Emilia, calidad en familia. Y Fibra Hogar de Inter es internet de alta velocidad más televisión a través de Fibra Óptica directa a casa. Chao, hasta mañana. No.